Así que estás buscando un curso de alemán. Aquí tienes el mejor curso para llevar tu alemán a un nivel avanzado. ¿Quieres ver cómo funciona? Aprenda alemán con nuestros cuentos pequeños y de esta manera aprenderás todo de una forma natural. Y aparte del presente, aprenderás con otras perspectivas también el pasado, el futuro, el condicional, el imperativo y la voz pasiva. Aprende todo sobre la vida cotidiana. En total tenemos 21 temas diferentes, todo lo que necesitas para una conversación. Aprende activamente respondiendo a preguntas sencillas. Y siente de capaz de hablar en alemán del primer momento. Hemos decodificado todos los textos, es decir, los hemos traducido palabra por palabra al inglés y español. Así aprenderás dos cosas al mismo tiempo, el significado de las palabras y cómo tienes que construir una frase en alemán. Y además, te enseñaremos a ver la gramática, para entenderla mucho más fácil. ¿Qué recibirás con nuestro curso? El libro de texto en formato PDF. Los minicuentos y muchos temas. Muchas preguntas con respuestas. 7 horas de audios. La traducción literal al inglés y español. Ejercicios con sus soluciones. Podrás ver la gramática. Aprenderás 2600 palabras. Y serás parte de la comunidad. Entonces, únete a nosotros. Y descarga nuestro curso. 1, 2, 3, Deutsch es lo mejor para ustedes. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1